¿Cuándo se celebra la independencia de la República Dominicana? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esto es un nuevo episodio. Esto es nada más y nada menos que preguntas bajo el globo sorpresa. Claro que sí. Sin tanto bla, bla, bla. Vamos a empezar. Ahora, vamos con la primera pregunta. ¿En qué año yo nací? En un año. ¿En qué año? En un año. ¿En qué año? Con un tres. ¡Correcto! Primera pregunta correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es... ¿Cuáles son los colores primarios? ¿Con tres? Sí. ¿Robo? Sí. ¿Negro? ¿Y dos años? No. No. Primera con pregunta incorrecta. Y se llevó su globazo. Vamos a ver otra pregunta de aquí de República Dominicana, mi amor. Que si eso tú no lo sabes, mi amor. No es de... No es de... Que la te vamos a exportar para otro país. ¿Cuál fue el presidente que duró 31 años en el poder y fue un dictador? Eso sí, yo sé. ¿Para qué? ¡No! ¡Fue el ruijillo! Segunda... ¡Respuesta incorrecta! ¡Ahí señores! Eso está, es terreno. Dos cos, incorrecta y una correcta. Ahora vamos con la última pregunta. Vamos a ver si nuestra persona, nuestra madre, será esta. Mi amor, claro. La pregunta siguiente es... ¿Cuándo se celebra la independencia de República Dominicana? Casi, Casi, Casi... ¿Cuándo3? Deber Мне wantase sama. Sí, hoy sea regla con la entrada. Después poder2 Tour en el fondo. V Nada es mamá. Ah, ¿qué ha, 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 ha? Qué keyword así es... Entonces, In amendación, tu me parece que mi habitación esta basada. Las forgivenas Rusas. ¿Casi vías, ¿casi? ¿Cuándo se celebra la independencia de la República Dominicana? ¿Cuándo se celebra la independencia de la República Dominicana? ¿Quién se celebra la independencia de la República Dominicana? El 17 de febrero de 1844 Señores, aquí hemos concluido con este vídeo Espero que te guste. Dale like, suscribe y comparte Para invitar a más personas que te resiente bajo el globo sorpresa Claro que sí, esto fue el final de este... Mira se pone de frente la cago Este fue el final de este video Claro que sí